Buenos días, son las cuatro y media de la mañana, este día pues es muy especial, vamos a ir a dejar a una comunidad, vamos a ir a dejar ropa, vamos a dejar una silla de ruedas a un niño, llevamos con ustedes, pueden ver varios sacos de ropa, también tenemos una piñata, vamos a ir a comprar sorbete y le vamos a echar dulces a la piñata, vamos a tratar de comprar sorbete para darle a los niños también, así que, acompáñenos. Bueno, aquí venimos ya, pasamos a traer a la mascota, que vive aquí de este lado, por bosques de río. ¿Este que estamos mascota? ¿Dónde estamos? Sí, peticiones, peticiones, ahora vamos a la misión. Y también venimos con un camarada que viene, ¿de dónde camarada? San Juan, San Juan, un pico, sí. Así es de que se nos ha unido camarada, se nos ha unido camarada ahí para una misión que llevamos allá, una misión de bendición para mucha gente, así es de que, ¡Vémosle! Estamos comprando ya, gracias a Esteban Amaya, vamos a llevar este, galletas, gaseosas, el refrigerio, para donde vamos para la comunidad, este, eh, La Esperanza, ¿eh? Donde vamos a llevar ropa, está haciendo un poco mal el día, pero esperamos de que se calme. ¡Saludios! Tenemos que amarrar las cosas ahí, porque si no, ya nos vamos a la ropa, sería una lástima. Escuela. ¡Ay, qué mala suerte, vamos! Seguimos mala suerte, hombre. Se vino el agua. Uy, esperando que cuando estemos allá, pues no vaya a ser así, si no, ya la regamos. ¡Ay, qué mala suerte, hombre! Nos está lloviendo sobre mojado. ¡Uy, chica! ¡Qué regalos! ¡Pero bien! ¡Venmosle acá! ¡Venmos ahí! ¡Venmos con un poco de ayuda, este, eh, ropita, y algunos, este, eh, ¿cómo se llama? Algunas, este, eh, traemos una silla para las niñas también. Sí, pareciera bien. ¿No sé si estará aquí? Este, ya la andan trayendo, que yo creo que no está todavía. No ha venido la niña, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Adiós, dónde? Sí, en este seco solo hay ropa, hombre. Este, que diga, suéter, hombre. Suéter, yo quiero ver donde haya, este, ropita, que, eh, y las camisas. Esta PS. Sí, este, yo les decía, vaya, miren, aquí vamos, vamos a ir siendo, este, como, como, como conscientes, va. Si alguien, este, eh, porque, porque, si alguien, si alguien de ustedes, digamos, este, no le queda una cubiza. Ahí hay, ahí hay, este. Va a estar la otra camarada, o la señora, que tal vez le queda algo. Este chompa está bien, está chingón. Miren, si ustedes, si el que cree que, 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 que le queda buena, levanten la mano. Vaya, vaya, aquí. Vaya. Entonces, aquí está el camarada. Vamos a ir, sacame otra chompa. Vaya, miren. Este suéter puede ser para una señora. Miren, un suéter bastante, este, eh. Aquí, ve, ahí tú ya viene, ve. Pasemos a ella, a los que crean, a los que crean. Ah, miren, esta camisita, esta camisita está bien bonita para uno delgado, ve. Va, vaya, vaya. Vamos a ir siendo conscientes. Sí, sí, está bien. Miren, esta camisita. Miren. Entonces, usted necesitaba la silla bastante con urgencia. Claudia, entonces, aquí tenemos, este, ah. Vaya. Aplauso ahí, hombre. Aplauso para Claudia, que ya tiene su silla rueda. Ahí está. Muchas gracias, que Dios nos bendiga siempre. Ok, gracias. Seguir ayudando a personas como yo, porque sí la necesitábamos. Ok, bueno, contentos, encantados de estar este día aquí. Ya tiene ella su silla rueda. Bueno, la comunidad de igual manera. Hemos repartido ropa. Esta es la que ya no les quedó a ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias ahí al amigo Esteban Amaya, que estuvo bien, este, comprar o dar para los refrigerios, gaseosas, galletas, la caja de sorbete. Y, pues, este, nosotros que estamos allá arriba también. Y al vino Solano, que trajimos también la silla rueda, ¿verdad? Correcto, correcto. Así que gracias, nos vemos. Saluditos. Saludos ahí a los profesores, nos vemos.